Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Teresa Zapata. En el día de hoy, con la compañía del profesor Nicolás de Marín, le vamos a enviar unos videos por el grupo de WhatsApp, para que realicen práctica de actividad física, con unos ejercicios muy fáciles para practicar, no se necesita ningún tipo de material. Bueno, los ejercicios van a costar de tres partes. El primero va a mostrar lo que es el calentamiento y la movilidad articular. La segunda parte va a ser la parte principal y los ejercicios que se van a desarrollar. Y la tercera parte es el estiramiento. Cada ejercicio lo vamos a hacer entre tres o cuatro veces. Y cada ejercicio lo van a hacer entre 15 y 20 repeticiones cada una. Muy bien, va a dar inicio al calentamiento. Sentados en la silla, para el día de hoy, necesitamos solamente una silla para la clase. Hacemos modelidad articular, abro y cierro, llevo los hombros, espalda derechita. Recuerden la hidratación. Y una toallita para el sudor. Abro y cierro los brazos y levanto las rodillas. Alternado. Este calentamiento lo hacemos 10, 15 veces. Muy bien, abro y cierro los brazos. Muy bien, paro, coloco las manos en las rodillas y levanto los talones y la punta de los pies. Entonces, siempre mirando de frente. Cambio. Ahora, vamos a ir articular. Recuerden que estamos en el calentamiento. Vamos a ir a la derecha, voy a la izquierda. Voy a la derecha, a la izquierda, mejor. 10 veces por derecha, 10 veces por izquierda. Muy bien, probamos el calentamiento, nos ponemos de pie y cogemos la silla. Vamos a dar inicio al primer ejercicio. Recuerden que cada ejercicio lo hacemos entre 15 y 20 repeticiones. Hacia atrás. Apoyo los brazos en esa parte de la silla y levanto la pierna derechita. La rodilla derechita. La rodilla derechita. Muy bien. El segundo ejercicio, abro las piernas a lo ancho de la cadera, coloco las manos en la espalda y me siento. La espalda derechita. Recuerden que la rodilla no sobrepasa la punta del zapato. Siempre mirando al frente. Recuerden, 15, 20 repeticiones, teniendo en cuenta su capacidad. Muy bien. Paro. Ahora rodilla al frente. Este es el tercer ejercicio. Bien, abrí esa rodilla alternada. Muy bien. Descanso, cambio la posición de la silla, coloco las manos en la espalda y levanto la pierna. Alternado, espalda derechita y levanto la pierna. Rodilla derechita. Muy bien. Descanso, me voy a sentar en la silla y voy a hacer un ejercicio de coordinación. Espalda derechita y hago la rotación. El codo derecho toca la rueda izquierda. Alternado. Recuerden, 10, 20 repeticiones. Con este ejercicio, terminamos el circuito. Al terminar este circuito, hacemos un trabajo de desplazamientos. Descanso, descanso ahí. Desplazo la silla. Hago desplazamientos laterales, 10 veces. 4 o 5 pasos a la derecha, 4, 5 pasos a la izquierda. Este movimiento lo hacemos 10 veces. 1, de ida. 2, de regreso. Ahora de frente. Subo las rodillas. Espalda derechita y marcho. Rodilla cruzada. Tiro. Ahí va una. Espalda derechita. Venga la red. Aquí. ¿Cuántos veces? Muy bien. Descanso. De esa misma manera, hasta contar 10 veces. Hidratamos. Nos secamos el sudor. Vamos a arrancar con la parte final, que es el estiramiento. Desiento en la silla. Espalda derechita. Mano derecha, agarro la silla. Y hago inclinación lateral. Cada posición la sumamos entre 15 y 20 segundos. Lo esperamos normal. Voy al otro lado. Bien. Abro los brazos. Palma hacia abajo. Y voy hacia atrás. Bien. Regreso. Cruzo los dedos de las manos. Cierro las piernas. Y voy al frente. Muy bien. Abro las piernas. Rodilla derechita. Mano derecha en la silla. Brazo izquierdo. Al pie derecho. Sostengo ahí un ratito. Recuerde. 15, 10 segundos. Cambio de lado. Descanso. Cierro las piernas. Igual. Cruzo los dedos de las manos. Voy al frente. Mentón pegado al pecho. Las ovejas. Al lado de los hombros. Descanso. Abro las piernas. Las dos en flecha. Y voy. Hacia abajo. Señalo con las manos. Hacia abajo. Descanso. Descanso. Apoyo tres en la silla. Rodilla arriba. Espalda derechita. La rodilla pegada al pecho. Cambio. Descanso. Hago carrizo. Con la mano contraria. A la pierna. Al muslo. Hago la rotación. Cambio. Bien. Vamos para el último. Abro las piernas. Cruzo los dedos de las manos. Arriba. Y hago la inclinación lateral. Al centro. Y luego a la derecha. Muy bien. Descansamos ahí. Estos son los ejercicios. La rutina. El circuito. Para el día de hoy. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense.